La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo le odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo le amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo le he escogido sacándolo del mundo, por eso el mundo le odia. Recuerden lo que le dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes le perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Estamos avanzando, hermano o hermana, en este tiempo de Pascua, de Pascua a Pentecostés, rumbo a Pentecostés. Y en el transcurso de este camino se nos ha hablado mucho del amor, que es lo esencial en Dios. Se nos ha hablado de perseverar, se nos ha hablado de dar fruto, pero hoy también se nos habla de que vamos a ser rechazados por el mundo. Y por eso podemos titular esta reflexión, el mundo nos rechaza, pero Dios nos ama. De ahí, hermano o hermana, que el primero que ha sido rechazado es Jesús. Y él lo dice muy claro. Si a mí se me ha rechazado, que soy el maestro, que no será de ustedes también. ¿Y por qué el mundo nos rechaza? Sencillamente porque no ha recibido al enviado. ¿Y quién es el enviado? Jesucristo. Y el mundo, ¿por qué rechazó a Jesús? Sencillamente porque el mundo prefirió vivir en la oscuridad, prefirió vivir en la mentira, prefirió vivir en la falsedad. Y el mundo hoy, ¿por qué rechaza a Jesús? Rechaza a Jesús por lo mismo, porque prefiere vivir en la tiniebla, porque prefiere vivir en la mentira, porque prefiere vivir en los falsos dioses, falsos dioses de placer, de poder, de tener. Y hoy también el mundo, ¿por qué te rechaza a ti? ¿Por qué me rechaza a mí? Porque le molestamos. Porque Jesús, a Jesús fue rechazado. ¿Por qué? Porque dijo la verdad, porque predicaba la verdad. Y hoy a nosotros también nos rechazan por lo mismo, porque representamos a Jesús, porque representamos la verdad, porque representamos la justicia. Y al mundo le molesta esto. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo ahora como todo es malo, sino de la estructura que hay negativa. También de las cosas internas que hay en nosotros, que no son del agrado de Dios y rechazan todo aquello que va a iluminar y le molesta. Entonces, hermano o hermana, no sé por qué nos complicamos. Si el maestro ha sido rechazado, ¿qué tú y yo esperamos? Lo mismo. O sea, si el maestro, ¿qué es el maestro del maestro? Ha sido rechazado, ¿qué no harán contigo? Si el árbol verde ha sido rechazado, ¿qué no seremos tú y yo? Si la roca firme, que es Jesucristo, ha sido rechazado también tú y yo, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesucristo ha sido rechazado por el mundo. El mundo le ha dicho que no, pero el Padre le ha dicho que sí y lo ha levantado. Le ha dado el nombre que está, sobre todo el nombre, y está resucitado. ¿Y cuál es la buena noticia para ti y para mí? Que aunque el mundo nos diga que no, Dios nos dice que sí. Dios nos levanta, Dios nos restaura y hay una promesa de bendición, hay una promesa de amor, hay una promesa de salvación que es para ti y para mí. El mundo, hermano, nos rechaza, pero Dios nos acoge con amor. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y pedimos tu gracia, Señor, la fuerza para permanecer firme aunque el mundo diga que no, que tengamos la conciencia de que Dios nos ama y nos ha dicho que sí. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad.